Hola, bienvenidos a Vio Cabear. Bueno, tantas cosas están saliendo, estas declaraciones de vía nueva que son el tema, ¿no? Son el tema que tenemos que tratar de todas maneras en estos días y estoy tratando de organizarme, ¿no? Es el tema, a pesar de que el comercio, miren, en estos últimos cuatro días, tres portadas le he dedicado a Vizcarra, solo una al tema de vía nueva. Ahí lo estoy mostrando en pantalla, ¿ah? Después no digan, esos son datos mata relatos, ahí están. Después no digan que los estoy calumniando, no sé qué, pero parece que quisiesen tapar el tema de vía nueva porque más les interesa a Vizcarra en estos momentos. Vizcarra es patear al muerto, todo el mundo sabe que es un delincuente o cualquier cosa. Pero esto no lo sacan en grande, ¿por qué? La amistad con Vela, pues, de su periodista Villasís, la amistad de Villasís con Pérez, miedo a Borriti, no sé. Pero miren, yo se lo cuento. Hablando de Borriti, voy a seguir hablando de él hoy día porque ayer hice un programa dedicado sobre todas las cosas que encontraba en estas declaraciones sobre Borriti. Y él, ustedes saben que es malo, que es picón, que es vengativo, es diablo, tiene esta cara de diablo, ya lo han visto. Y seguramente ya no me va a perdonar por haber hecho esto y me va a sacar alguna maldad, me va a hacer algo, algo, alguna maldad me va a hacer. Así que, ¿saben qué? Voy a hacer una segunda entrega sobre él porque ya, bueno, ya, si ya me puso la cruz, ya, ¿qué importa? Yo hace rato que sospechaba, pero hace rato que sospechaba, no, no sospechaba, estaba seguro de que Borriti estaba jugando en pared con los fiscales y con toda esta gente ahí adentro. Incluso había una revelación, miren, en Willax, haciendo con una digresión, que Romina Mela, del IDL Reporteros, estaba sentadita mirando expedientes fiscales en la fiscalía. Eso ha salido, Villanueva lo ha declarado, lo cual refuerza que el IDL, el reportero, es una especie de organización criminal, porque están todos metidos en eso. Pero, volviendo a Borriti, yo hace rato que pensaba en esto, mis colegas también, pero mis colegas no se atrevían, se morían de miedo, me decían, no te metas con él, no hay que meterse con él, ese tipo te puede meter preso. Se morían de miedo, morían de miedo a Borriti, hay mucho poder, la cavearada maneja la policía, maneja la fiscalía, tenía mucho miedo. Pero yo ya lo sospechaba. Y le doy dos incidentes, dos incidentes por los cuales yo estaba seguro que este estaba en algo, en algunos contubernios por ahí. Uno es, Borriti un día, tiene una gran, durante varios días tuvo una discusión, esa hace un tiempo, con Rafael Hidalgo, periodista Rafael Hidalgo, con Manuel Romero Caro, el ministro de Industria hace muchos años y director del diario Gestión, distinguido economista, y con Fernando Rospiloso, hoy en día congresista, periodista, colegas. Entonces, criticábamos el acuerdo, se les ha debido expropiar Chaya, se les ha debido hacer un montón de cosas. Incluso pueden trabajar hoy día en el Perú gracias a Martín. Y o, o, Borriti se molesta y saca unos contratos, unos borradores de contrato, distintos papeles, que estos tres personajes habían tenido en algún momento con Odderich. Tiempo atrás, cuando no sabía que Odderich era una empresa, todo lo que se supo después, ¿no? La empresa sucia que era. Entonces, salió y dijo, miren, están criticando a Odderich, y estos han pretendido trabajar o han trabajado con Odderich, alguno le ofreció una asesoría. Entonces, la respuesta de los tres fue muy inteligente. Ok, Gustavo, dime, ¿de dónde sacaste esos papeles? Tienes los tres papeles y han pasado muchos años de esos intentos de acercamiento o acercamientos con Odderich, y tú tienes los contratos. ¿Quién te los ha dado? Odderich o la Fiscalía. A ver, responde. Eso no ha aparecido, pues, del aire. ¿Ah? Y tienen tiempo. Eso lo han buscado en archivos. Bueno, la segunda, Sardón. A Sardón lo acusaron por una tontería que había estado cercano a un grupo Reflexión Democrática que había hecho una labor muy buena con los políticos, ¿no? Pero como todo en el Perú se enloda siempre, ¿no? Algún día le explicaré lo que era Reflexión Democrática. Lo enlodaron los cochinos de la izquierda. Pero era una muy buena idea. Entonces, quisieron atacar a Sardón por ahí. Primero lo llaman a Sardón, los del IDL reporteros. Y le hacen una serie de preguntas sobre este tema. Sardón contesta. Dice, bueno, qué raro me han llamado. A los pocos días lo llama a Pérez. Él dice, ¿para qué me está llamando Pérez y llega a la oficina para interrogarlo? Sobre este tema. Ah, primera coincidencia. Primero llama a la gente de Gorriti, a Sardón, ¿no? A pecharlo. A preguntarle, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo ha sido? Y a los pocos días lo llama este señor Pérez. Me parece coordinado. Las mismas preguntas un día antes, un día, un tres, cuatro días después. Y sale Pérez y en lugar, pues, de cumplir con su labor profesional, ser un profesional, discreción, reserva, respeto, veracidad, objetividad, sale y se pone a hablar pestes de Sardón. A contar lo que ha hablado con Sardón adentro y una serie de cosas. Ah, y al poco rato sale Vela, también atacando a Sardón. No se ve coordinado. Sardón, los caviares lo consideran un enemigo a Sardón, pues, decían que era el ala derecho de la Constitución. Se lo querían bajar, pues, evidentemente. Lo acusaban de aliado al fujimorismo, etcétera. ¿No? Y como bien dijo Sardón, después es... Apenas horas después de mi declaración testimonial, IDL Reporteros publicó una nota imaginando que yo habría incurrido en contradicciones. Hasta el día de hoy, Pérez no me alcanza a copiar mi declaración que lo solicité. Al parecer, IDL Reporteros sí la obtuvo de inmediato. ¿Ah? ¿Quién le dio a IDL Reporteros la declaración de Sardón que acababa de hablar en la Fiscalía? Ya, pues. Entonces, uno veía esas cosas y decía, acá hay un contubernio. Esto está clarísimo. Y se lo decía a mis colegas. Y mis colegas, no, no pasa nada. No sé qué. Ahora han salido cosas más serias, como esto, que implica a Salas Arenas, que están hablando que Salas Arenas estaba montando un esquema para que ECO no gane. Como esto de Cerrón, que también ha dicho Villanueva, que quería ascender a Fiscal Supremo Vela y a cambio no procesar al señor este a Castillo. Después de esto que han protegido de Inaboluarte. Es tremendo todo esto que está saliendo. Y estas declaraciones del señor Villanueva, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos a acabar con esto? ¿No? Justo cuando Alan también estaba declarando, justo salió el informe del IDL Reporteros. Y esto que acaban de contar, que Romina Meya estaba sentadita. Fijate, ya pues, ya pues. Entonces, cuento estas dos cosas. Como diablos, Gorriti te hubo los papeles de estos tres opositores al acuerdo. Y como diablos, IDL Reporteros primero le preguntó sobre un tema que unos días después le iba a preguntar Pérez. Y después tienen inmediatamente las declaraciones ellos y no las tienen ni siquiera acusadas hasta el día de hoy. Y dicho sea de paso, Sardón ha metido una acción contra Pérez. Ha pedido un control interno contra Pérez y Vela por esto. Y hasta el día de hoy no se resuelve. Bueno, lo dejo pues. Es tremendo, ¿no? Lo dejo.